Más información entre Jerez, ¿qué usted haría si la fueran a atracar? Si usted fuera mujer y tuviera un hijo en brazos, ¿qué usted haría si la fueran a atracar? Y si la agarran desprevenida, pues esto le pasó a una mujer, en Villamella específicamente, que la fueron a atracar y ella se resistió al arresto en medio de los nervios, con un niño en brazos. Han empezado a criticarla que no debió resistirse, pero ella tiene su hijo ahí en los brazos y trata de protegerlo. Miren, señores, increíble, esto ocurrió en Villamella. No dan tregua a estos malditos bandidos, en medio de debilidades de nuestras autoridades, una reforma policial que no termina de llegar en un gobierno que aparentemente es verdad lo que se rumora, de que está trabajando nada más para lo popi, para lo que sí pueden tener un seguridad privado, pero sin embargo a nuestras gentes están desamparadas porque no tienen la seguridad necesaria. No se identifica, está joven, pero sin embargo vemos como hay menores ahí y uno sin embargo aparentemente uno no puede sentarse en un lugar tranquilo, en un establecimiento dentro, no afuera, no dentro, a jugar un dominó tranquilamente. La situación está bastante compleja. Ella tenía una cadena en el cuello, según se ve en el video ella no quería entregarla, yo entiendo, y la han criticado muchísimo esta pobre muchacha. A mí me parece que ella estaba protegiendo a su niño en medio de los nervios, una pistola aquí muy cerca. Esto se registró supuestamente, bueno dicen las informaciones que se registró en Villamella, en la calle 28 Santo Domingo Norte. De acuerdo con la denuncia, las zonas se registran hasta 4, 5, 6 atracos por semana, señores. Cuídese, cuide a sus niños. No, no, yo ando con esta cadenita, estos guillitos de 100 pesos, de 70 pesos, me gustan muchísimo. Pero se va a hacer eso, porque para evitar que lo atraquen a uno de esta manera, porque ni sentado en un sitio uno puede estar. ¿Y la reforma policial para cuándo? ¿Para cuándo, señor presidente? ¿Le vamos a seguir echando la culpa al gobierno anterior? ¿De todo lo que está pasando hoy, dos años después que usted empezó a gobernar? Ya está bueno. Sí, todavía le están echando la culpa al COVID a Ucrania, que lo apagó en la culpa del gobierno anterior, pero ya ustedes tienen dos años gobernando. ¿Y en campaña lo tenían resuelto? ¿Y la reforma que se hizo? ¿Dónde le engavetaron? ¿Cómo fue la reforma que se hizo? Gracias.